Bueno, este es un video aquí y vamos a ver qué tan ridículo suena la canción de Mark Anthony en mi voz. Idea de la señorita que está grabando con la cámara. Suelta la maestra. Dale muñeco. Dale muñeco tu madre. Vamos a ver. Ya lo sé, qué extraño es verte aquí, verte otra vez. Te sienta bien estar con él. Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más. Yo también he vuelto a amar. ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré. ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quieras tener ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Pero no lo consigo Ya lo ves Estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Trato de convencerme Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé ¿Por qué? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo ¡Bien!